Si te ríes, pierdes Cuando tienes un auto inteligente Cuando tu amiga intenta esquivar el agua Cuando no te gusta que se desperdicie la comida Una de las cosas que más me enoja es cuando acaban de lavar los platos Y no limpian bien las cosas de aquí como se quedan los residuos Es difícil coger una cuchara y... Cuando la cabra está poseída Cuando haces un video mostrando las características del auto Cuando haces un video mostrando las características del auto A lot of people are talking about the versatility of the Toyota Sequoia But what a lot of people are talking about is its features Like the sunglass holder, the sunglass holder, the sunglass holder Cuando el arco no es lo tuyo Atención que ahí va Tu amigo el de risa graciosa Cuando te das cuenta para qué sirven estos cartoncitos ¿Los cartones estos por qué c** eran, tío? Pues mira, de quien le quitó el balón, se lo quitó Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete princesa, el preferido Ese final no me lo esperaba para nada, la verdad Cuando tu amigo no ve la banqueta Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? Se cayó Cuando tu perrita se cree gimnasta Yo a punto de dormir Cuando te gusta espantar señoras Cuando lo tuyo es el billar Seamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios Swing abanica, alimenta a tu familia Cuando ni tu ventilador aguanta el calor Mi pobre ventilador, no pudo con este calor Y bueno, este es el final del video Cuídense mucho, suscríbanse Y nos vemos, bye Si te ríes, pierdes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias